Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos hoy con Glitch. La primera temporada del capítulo 3 que se llama Miracle or Punishment, Milagro o Castigo. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers también en el video, ya. Bueno, como está el Aisha, el Isha, que es la enfermera, se llevó a la doctora, se llevó a todos los resucitados y no le dijo a James a dónde, entonces él la está llamando, la está llamando tratando de averiguar dónde está. Resulta que María se escapa otra vez y va a la iglesia y eso, y entonces empieza a decir que ella es el milagro en vida y no sé qué y tal. Entonces llaman a decir que había unos disturbios ahí y entonces James la encuentra ahí y entonces ella le dice sí, pero es que tú no estás aceptando que Dios existe, que esto es un milagro, que no sé qué. Y entonces le dice, ay, yo necesito encontrar a Kate, dime dónde está. Y entonces ella le dice, no, yo también tuve un esposo y ahora no lo tengo. Y le dice, ah, sí, le vamos más solas, sí, cómo no, yo sé dónde está. Si yo te llevo con él, ¿tú me llevas dónde, Kate? Claro, y entonces la lleva, está en un ancianato, está bien viejo. Cuando lo lleva, ella empieza a hablar con él, al principio la reconoce, pero después empieza a decirle prostituta, no sé qué. Y entonces ella dice, no, yo no soy una prostituta, no puede ser. Pero entonces ella empieza a recordar cuando se mete en el carro que ella estuvo en un carro con un muchacho joven. Y entonces cuando ve las cosas que había sacado James para averiguar quiénes eran ellos, se ve una en la que ella, María, es una maestra y se ve con sus alumnos condecorados y tal. Y uno de los muchachos es el que ella recordó. Le dice, ¿quién es este? Le dice, ah, ese es Donald, no sé qué. Y le dice, vamos a ver si él está en el pueblo, pero llévame a un de Kate. No, primero vamos a verlo a él. Entonces van ahí, es un lugar que vende carros y está el tipo, cuando la ve, se sorprende. Y le dice, sí, 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 ella es una prima de María Mazola y tal. ¿Tú la recuerdas? Sí, sí, ella fue maestra de nosotros. Pero tiene alguna idea. No, 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 no mucho y tal. Bueno, pero tú fuiste alumno de ella. Bueno, pero tampoco me acuerdo tanto. Y entonces ella le dice, pero tú estuviste en un carro con ella. Di, ¿qué pasó? Bueno, en algún momento traté de besarla, pero ella me pegó una cachetada y ya. Y entonces ella se alegra toda. Y le dice, sí, yo sé que le fui fiel a mi esposa, no sé qué. Entonces, bueno, después le trae, le lleva una comida y eso. Pero él prácticamente no se acuerda porque está muy viejo y tiene demencia. Resulta que cuando quieren comer, este, el que no tiene nombre, John Doe, le trae unos conejos. Y entonces al final con los conejos, esta María hace un oso buco y ellos comen y está buenísimo y tal. Pero después entonces Christy se enfrenta a John Doe y le pregunta cosas y él no dice nada. Él nada más ha dicho pocas palabras, gracias y eso. Y entonces al final decide que se va a ir y esta Alicia le dice, ¿a dónde te vas a ir? Ella efectivamente empieza a hacer unas pruebas. Este, Charlie se, o Charles, se ofrece para hacer las pruebas y empieza a llevarlo a todas las salidas del pueblo. Pero al final en todas las salidas él se puso enfermo. Y en la última ella lo presionó como que quisiera que saliera, pero bueno, casi que se le muere otro. Y entonces Christy le dice, no, no, ¿qué estás haciendo? Entonces Christy lo lleva y lo abraza, o sea, pareciera que le estuviera gustando. Al final está ya él bien. Como María pudo ver a su esposo y eso, lo llevó a James a la casa de Alicia, donde estaban ellos. Y ahí vio James a Kate y que él no le quería hacer caso. Y al final le dice, es que tú no sabes lo que ellos viven para que veas. Y la lleva a una cabaña que él había comprado, estaba llena de sus cosas. Y él la empieza a ver y, ay, qué chévere mi camisa, el vino de los tres años y toman los dos y no sé qué y tal. Y entonces, ay, no puedo creer que te quedaste con esto. Entonces él le dice, es que yo cuando vi tu ataúd yo no pude creer que fuera algo tan pequeño. Algo tan pequeño no te podía contener y no sé qué. Y yo por eso compré esto y cada vez que venía para acá podía estar contigo. Y entonces al final ella como que, ay, le gusta, no sé qué. Y se acerca y le empieza a quitar la camisa y al final se besan y todo. Y bueno, se ve que tienen relaciones y él le dice, te amo. Y ella también le dice, yo también te amo. Ay, qué problema. Este Vic se ve varias veces que va a casa de James y habla con la nueva esposa de James. Y siempre con la herida y eso. Y ella le dice, estás bien. Sí, 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 es un rejuño, no es nada grave y tal, pero sí es fuerte. De hecho lo llama a su esposa, a Vic, y le dice que se vean en el hotel y se ven. Y ella lo regaña porque él no había avisado a nadie. Y al final ella le dice, tú crees que yo no estaba preocupada. Claro que estaba preocupada. Lo que pasa es que tú crees que ya yo no me preocupo por ti y tal. Yo sé qué te pasó en la frente. Cuando lo toca, él como que, bueno, reacciona y lo empieza a tocar a ella también. Y al final también tienen relaciones. Y ella estaba como que, wow, como que debe haber pasado mucho tiempo. Pero entonces él al final se viste, le dice gracias y se va. Nos vemos. Bueno, pero este qué le pasa. Entonces pareciera que es que como que el tipo tiene algo raro ese Vic. Y después entonces al final ve a María que está en la tumba de su hija y le dice, ven, te estaba buscando. Y le da la mano. Y ahí se queda. Bueno, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.